¡Buen trabajo con esos bandidos! ¿Quién eres y qué quieres? Vale, no te ha gustado lo de la tubería. Pensaba que nadie sobreviviría al siniestro, pero tú lo has hecho. Así que te ayudaré. No necesito ayuda. Me largo de aquí. ¿Cómo? Eres una forastera y esta nave no tiene pinta de alzar el vuelo pronto. Por suerte, yo soy mecánico. ¿De cuántos créditos hablamos? Unos cuantos. Mayormente para piezas. Pero te alegrará saber que Toshara es perfecta para alguien con tus habilidades. Hay un subjefe, Pike. Korak. Habla con él. Y me dará trabajo. Vale. El Speeder de tu nave te llevará rápido a Mirogana. Como después me encuentre en la nave desguazada, te perseguiré. Waka. Me llamo Waka. Te perseguiré, Waka. ¡Guau! Mola. ¿Cómo tira este trasto? Estamos vivos. Arreglamos la nave. Vamos a los mundos del núcleo y ¡pum! Un gran golpe. ¡Más bandido! ¡Más bandido! ¡Oh, venga ya! ¡Todo bien ahí atrás, Peque! Lo sé. ¿Qué estamos haciendo? Esto pinta mal, chiquitín. No tengo nada. ¡Dejadme en paz! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Quietadme! ¿Me oyes? ¿También los comunicadores? Sí. Oye, esos bandidos aún me siguen. Empezamos. Ve a Mirogana. Este auditorio va. Allí dejarán de seguirte. Oye, ¿cómo te llamabas? Soy Kay. Bien, Kay. Encontrarás a Gorak en la plancha de arriba de Macal. Es la cantina más popular de la ciudad. No tiene pérdida. Agárrate, Nyx. ¡Guau! Fíjate en este sitio. Será Mirogana. Vale, guaca. ¿Qué sacas tú de todo esto? Que yo de la caridad no me pío. ¿Caridad? ¿Sabes lo que es esta hermosura? Es un EML 850. Y personalizado. He visto sus registros y he visto su nombre. Caza Estelas. ¿La Caza Estelas? ¿Y qué? Es una nave especial. Mira, un tallo de luz. No lo entenderías. Tú trae mi inyectores de combustible nuevos y con ellos al menos podremos volar. Está bien, está bien. Me las apañaré. ¿Qué se trae a Mirogana? Nada turbio, de verdad. No llevo contrabando. Eso lo decido yo. Muestra lo que llevas. El Ministerio de Agricultura anuncia un aumento en la producción de grano en los territorios clave que supone excedente récord. Enseña tu identificación. Oh, sí, por supuesto. ¿Eres Thor en Valarionuk? Pues, soy yo. Bien, circula. La serie muestra a los valientes y vitales actos de quienes defienden este gran imperio. Diga, tranquila. Bendita identificación falsa. Sí, aquí está mi identificación. ¿Todo en orden? Lo veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Eruzer ganó anoche todas las partidas de una mesa de sabores. Ganó palita. Ya pañita, mañita. Tutto, Oscar, por ti. Me vendrían bien unos créditos más. La apuesta es alta, pero quiero créditos. Aquí viene Fuego de Blast. Ganaremos. ¡Ostut! ¡Chapadios! ¡Apravagotá activa! ¡Buena la campana y la carrera comienza! ¡Grandio chapatuta, Miki Yuna! ¡No se veía un comienzo así desde el Gran Prix del Día de la Vida! ¡Grancha due to the Blaster Fire! ¡Todo el entrenamiento, todas las horas en la pista! ¡Han dado este resultado! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Salvo que hace con la victoria! Como esperaba. ¡Han dado este momento! ¡Y a continuación tenemos aún más carreras para ustedes! ¡Grancha duele el ERP! ¡Han dado este momento! ¡Han dado este momento! ¡Eso es increíble! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Eh, solo invitados. Gracias. ¿Vamos allá? Vale. Vamos a ver a Gorak. Gracias. 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 Gracias.